DRAGON BALL XINOVERS 2 Además, nos hemos quedado un personaje como el de Bandai Namco Bandai, que es el personaje oficial de DRAGON BALL XINOVERS 2 En el cual vamos a completar la historia Esta noche me podréis encontrar en directo en Twitch De hecho, me estaréis encontrando en directo en Twitch Mientras estáis viendo este vídeo Podéis entrar para hacerme cualquier pregunta Y ver cómo completo la historia para preparar el personaje Para el DLC número 11 de DRAGON BALL XINOVERS 2 Así que si aún no me sigues en Twitch Sígueme que es gratis compañero Suscríbete si tienes Twitch Prime para ayudar al canal Y probablemente se vuelvan los directos a YouTube de DRAGON BALL Probablemente, pero esta noche estaremos jugando al XINOVERS Y quiero que todos entréis Y que todo el mundo le dé al botón de like Bien Como ya sabéis Se está rumoreando Bueno, me estáis preguntando muchos acerca de La fecha de salida Tanto del DLC de DRAGON BALL Z KAKAROT Como el DLC para DRAGON BALL XINOVERS 2 La verdad es que la gente tiene ganas Yo tengo ganas Todo el mundo tiene ganas Pero hay novedades Respecto a lo que viene siendo el DLC número 11 Como ya sabéis El día 22 de julio se celebra el evento En España será el 23 a la 1 de la mañana Donde va a haber un evento de Microsoft Y Bandai Namco va a realizar el evento Play's Anime Donde va a mostrar novedades Actualizaciones Informaciones de los DLCs Información de todo La primera noticia es que se espera un trailer de presentación Del DLC 11 Del XINOVERS 2 ¿Vale? Se espera un trailer de presentación En ese evento Así como personajes para el Fighter Z Y algo que tiene que ver con el DRAGON BALL Z KAKAROT Realmente no sé Si va a salir un XINOVERS 3 Ojalá que sí ¿Vale? Ojalá que sí En el caso de que saliese En el evento de Play's Anime Lo único que vendríamos del XINOVERS 3 Es que está en desarrollo Ya está No hay nada más Obviamente van a haber muchos juegos Por parte de Danco Bandai Van a haber actualizaciones De como he dicho El Fighter El XINOVERS 2 Se espera que presenten ahí La fecha del DLC ¿Vale? Y se espera que presenten un pequeño trailer Del torneo De la Kaioshin del Tiempo Y trayendo la Kaioshin del Tiempo Como personaje jugable Muchos de vosotros me habéis dicho Si van a meter algún personaje De momento no De momento no Pero hay otra noticia Y es que Como ya sabéis El del 16 al 23 La V-Jump La revista de Japón Donde habla sobre todas las novedades De los videojuegos de los anime Va a ser lanzada ¿Vale? Va a ser filtrada Las filtraciones Van a ser A partir del 21 de julio Ya se ha publicado la fecha Y Y La portada va a ser Yu-Gi-Oh ¿Vale? Ahí se espera más contenido Sobre el DLC del Dragon Ball XINOVERS 2 Sobre futuras cositas Que tienen que ver con Dragon Ball Puede que veamos algo nuevo Puede que veamos algo nuevo Que no tenga que ser de Dragon Ball Sea de Naruto O de One Piece O de cualquier anime Por parte de Bandai Nanko Lo que sí que sabemos Es que de Dragon Ball Vamos a tener noticias seguros Ojalá salga un XINOVERS 3 Ojalá salga un Dragon Ball Super Kakarot O un Fighter Z2 O un Tenkaichi 4 O un Raging Blast 3 O una remasterización Del Tenkaichi 1, 2 y 3 Realmente no se sabe nada Por tanto Lo que hay que hacer Y hay que realizar ese día Es Estar en Twitch Seguirme en el canal Avisar por Twitter Y haremos el evento Haremos el evento en Twitch Haremos cobertura Y madre mía Como salga El XINOVERS 3 Como veis Dragon Ball XINOVERS 2 No para de crecer La gente sigue jugando Como estáis viendo Para mí Para consolas El Dragon Ball XINOVERS Es un juego que no ha dejado De actualizarse Y ellos siguen actualizando Por tanto Eso da a entender Que en esta generación Un juego de Dragon Ball Se podría mostrar ¿No? También van a mostrar En el Play's Anime Del día 22 Como sería el XINOVERS 2 Para PlayStation 5 Se espera que este juego Alcance los 120 frames Y la resolución 4K Que sería realmente brutal ¿Vale? Las texturas serán un poco Modificadas al parecer Será compatible con PlayStation 5 Parece ser que habrá un parche Pero bueno Lo que nos interesa Es el DLC 11 Esta es la información Que manejo de primera De primera mano Atentos al trailer Porque os puedo enseñar Un trailer en el evento De Bandai Lo vamos a cubrir todo En Twitch Y ahora Me podéis ver en Twitch Precisamente jugando Esta noche Al XINOVERS 2 Avanzando en la historia De nuestro personaje Bandai A ver si lo preparamos Para el DLC Y así os puedo hacer Buenas scans Buenas capturas Y buenas cositas Que yo creo Que merecen la pena Os animo que vengáis A verme a Dragon Ball XINOVERS 2 Muchas gracias por verme Muchas gracias por escucharme Una vez más Recordad activar la campanita Para cualquier juego De Dragon Ball Recordad darle al botón de like Y por supuesto Seguir mi serie De Gece San Andreas Que estamos subiendo aquí Porque está muy bien En la descripción Tenéis el canal De Dragon Ball Super Donde voy a subir también Información de PlayStation 5 Y vídeos de PlayStation 5 Os recomiendo que os suscribáis Merece mucho la pena Y nada chicos Gracias por estar aquí Gracias por escucharme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao